Como os estoy contando, el agua no es el único elemento que me ha ido formando y moldeando. Las distintas personas que han pasado por mí también han ido dejando su impronta. Hace más de 150 años, usando mi agua, se creó la primera piscifactoría de España, que durante años fue pionera en la producción y estudio de distintas especies. Veníamos hablando de fauna y llegamos a la acuática, a la piscifactoría. Estamos en la piscifactoría del Monasterio de Piedra, pionera en este mundo de las piscifactorías en España y en Europa. Todo se remonta a Juan Federico Montadas, que era el dueño de la finca del Monasterio de Piedra. En 1866 tiene la idea de crear este centro y en 1868 es el primer año como tal que hace una producción. El objetivo de esta piscifactoría, y más en esa época de hambre, era criar peces para con sus huevas y los alevines, repoblar por toda España. Se ha creado sobre todo trucha común, barbo del Ebro, madrillas, tencas, pero también salmones que se han llevado a la cordillera cantábrica. O tencas que han ido a Canarias, a Extremadura. Ahora está en desuso la piscifactoría, pero ¿tiene algún proyecto más o menos a corto plazo, medio plazo? El alquiler por la Administración Pública se ha sucedido desde 1886 hasta el 2016, año en el que decide la DGA poner fin a la relación con el Monasterio de Piedra. Desde ese año hay voluntad por parte del Consejo de Administración del Parque de la Propiedad del Monasterio de Piedra, de no perder este patrimonio histórico y cultural. Al final todo esto funciona desde hace casi dos siglos atrás. Y para ello hay un proyecto para ampliar la zona del parque, de la parte que se visita hacia la zona de la piscifactoría, y enseñar un poco cómo se hacían las cosas antiguamente. Muy bien. Tú aquí sigues activo porque veo que tienes un par de redes por ahí. Justo cuando venía para acá para enseñaros esta zona hemos encontrado un cangrejo de señal. ¿Ah, sí? Otra de las cosas que no os he comentado es que en la piscifactoría, alrededor del año 2000, se intentó crear aquí una astacifactoría. ¿Qué es una...? ¿Cómo has dicho? Una astacifactoría es como una piscifactoría, pero en la que se cría en vez de peces cangrejos. Y ahora mismo aquí en el río Piedra tenemos tres especies de cangrejos. Una es esta, que es el cangrejo de señal, de señal por las marcas blancas que hay en las dos patas. Y también tenemos el americano y nuestro cangrejo autóctono español que está en la cabecera, en las partes más altas del río Piedra. Bueno, pues si queréis lo saltamos. Sí, sí, por supuesto. Que siga su camino. Y aquí tienes otra red. Sí, aquí tengo una representación de una de las especies que más se han criado aquí en el monasterio de Piedra. ¿Qué es un...? Esto es un barbo del Ebro. Digamos que la reina de la piscifatoria era la trucha común y el rey el barbo del Ebro. Jolín, vaya ejemplar, tío. Pues si queréis os lo enseño y lo soltamos en el lago del Espejo, que es su hábitat natural. Venga, perfecto. Jolín, ¿qué tamaño tiene el tío? Es una especie súper bonita. Sí, sí, desde luego. Ya digo, la más grande que hay aquí en el río Piedra. Mirad qué color. Cuando cría, se le ponen aquí unas verruguitas que indican que están en celo. Eso ocurre aquí en el río Piedra sobre marzo. Muy bien. Vamos a echarle. Oye, pues te agradezco mucho todo este tiempo, Mario. He aprendido un montón. Había estado varias veces en el monasterio de Piedra, pero nunca me lo habían contado tan bien. A ti por visitarnos. Muy bien. Voy a seguir camino, que he quedado justo ahí adelante. Muy bien. Vale. Encantado. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.